¿Qué es el plan de recuperación vial en todo el distrito? Estamos desarrollando un plan de recuperación vial en todo el distrito. Estamos llegando a cada barrio de San Martín con más de 20 frentes por semana de bacheo, con más de 67.000 metros cuadrados de bacheo en todo el distrito y también con un objetivo muy claro que es reemplazar las calles de tierra que todavía tiene nuestra ciudad por asfalto. La posibilidad de que esos vecinos tengan asfalto permite poder entrar, poder salir sin embarrarse, que entren las ambulancias, la policía, los remises, los autos. Y la verdad que estamos proponiéndonos un objetivo que es, al final de estos cuatro años de gobierno, poder reemplazar casi el 100% de las calles de tierra, que en la actualidad son más de 350. Estamos en 70 cuadras ya asfaltadas, permitiéndonos accesos en barrios como Costa Esperanza, Carcova, Barrio Independencia, Barrio 8 de Mayo, en el 18, en Billingur. En cada lugar donde haya calles de tierras o donde haya mejorados en mal estado, vamos a estar haciendo obras de pavimento, de hormigón, que además las estamos controlando, las estamos controlando con los vecinos, estamos garantizando que esas obras se hagan con los materiales y en las condiciones que se tienen que hacer y que realmente puedan ser sustentables en el tiempo. ¡Gracias!